Cuarto dardo, el ventilador tiene que llegar y Olmedo va a dar nombres y el ventilador va a soplar vientos por todas partes, Constantioquia, Valle, Brizaralda. ¿Qué congresista de Brizaralda está involucrado o podría estar involucrado? Podría estar involucrado. Yo digo que los dos verdes, no. Aníbal lo veo juicioso. No sé, la verdad, veo temeroso. Hay uno que se esconde. Cada rato le dicen que se va a quemar, cada rato le dicen de todo. Pero lo cierto y claro está, es que yo como rizaraldense no quisiera ver un congresista de Rizalda involucrado en el escándalo de los carrotanques. Es que el escándalo de los carrotanques no fue de hace ocho días, ni quince, ni veinte. Los presupuestos se aprobaron. En fin, amanecerá y veremos. Porque ya se filtra un nombre en Rizalda, yo no voy a ponerme de irresponsable a decir, ni de pendejo a dar nombres. Ya Olmedo mencionó al presidente de Cámara Baja y presidente de Cámara Alta. Schneider empezará también a dar nombres. Y todos empezarán a dar nombres. Y cada quien que responda. Lo cierto y claro está, es que aspiro que no haya un congresista de Rizalda en el escándalo de Petro. Petro es tan cínico que salió a decir en su X, que es especial para eso, que no, que la corrupción venía de años atrás. Sí, claro, pero esta es suya. Esta es suya. Claro que, pues si negó al hijo, ahora no va a negar que Olmedo es un bandido.